Bueno, buenos días, estamos en Pitú, en el stand de La Rioja y estamos con la alcaldesa de la ciudad de Aro, doña Guadalupe Fernández. Hola, buenos días. Bueno, pues una maravilla de presentación que habéis hecho en esta mañana para promocionar uno de los grandes eventos que va a tener Aro próximamente. Próximamente y tan próximamente que este año el carnaval viene súper rápido y está a la vuelta de la esquina, es el 9 de febrero, viernes, y tenemos un escenario de lujo, nuestra Plaza de la Paz, donde como he dicho en la presentación se funde ese sentimiento de pueblo con esa grandeza de nuestro patrimonio, que tú ya lo sabes, que es que nuestra Plaza de la Paz es el escenario perfecto para vivir esa calle donde mezclamos la hospitalidad jarrera, nuestra gastronomía, nuestra alegría del carnaval y ya si lo mezclamos todos y con vino ya sabes que no puede fallar, que hay un éxito asegurado. Además estamos en el congollo de la ciudad, de esa Plaza de la Paz, justamente al lado de los bares, en la herradura, y yo creo que este año va a haber muchas novedades, va a haber sorpresas como hemos podido ver, porque hasta San Pedro con nosotros, ha bajado desde el cielo. Nosotros es que suplicamos, suplicamos, que quién podría venir y ayudarnos a sacar este carnaval del vino y las súplicas, oye, nos pusieron enfrente a San Pedro y dijimos no puede ser, aquí está. Y la verdad que yo creo que va a ser un evento que no va a perder esa esencia del carnaval del vino, que tiene esa parte que te digo que el escenario es elegante, es nuestra plaza, pero no podemos olvidar que es carnaval, que va a ser como un evento gracioso, que no pierde esa esencia, pero todo ligado a Aro y al vino. Al vino, a las bodegas de Aro, que bueno, son seis bodegas, ¿no? Seis bodegas las que participan, Dion, Carlos Serres, Santalba, Terete, Virgen de la Vega y Márquez de Carrión. Vale, y sernos. Vamos a probar unos vinos, pues como puedes todos los de Aro, muy bueno. Bueno, pues eso va a ser la antesala del carnaval, ya luego del día siguiente va a ser el carnaval de la ciudad, ¿no? El sábado Aro, siempre el carnaval de Aro popular es un carnaval potente y no se solapa, va a ser un fin desde carnaval, porque el viernes tenemos carnaval del vino, el sábado el carnaval popular y el domingo el carnaval infantil. Es que... Pues lo tiene todo. Es carnaval, ese fin de Aro es carnaval. Y con esto queremos animar, pues, a todos los jarreros, a los riojanos, a los españoles de diferentes comunidades autónomas que vengan a la ciudad de Aro para asistir a este nuevo formato de carnaval, que va a haber muchas sorpresas, como nos ha dicho la alcaldesa, y hemos podido ver hoy aquí, porque van a bajar del cielo grandes artistas que van a recrear con espectáculos. Con espectáculos, con un espectáculo. Y solo quiero ya, lo que has dicho, me reitero, que la gente disfrute de nuestras calles, de nuestros edificios, de la Hospitalidad Jarrera, que disfruten y sobre todo que es carnaval, que se diviertan. Pues nos vemos el 9 de febrero en la Plaza de la Paz de Aro. Muchas gracias, alcaldesa Guadalupe. Muchas gracias a ti como siempre. Y un placer. Gracias. Corrado.